Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que él habita en la alabanza En la alabanza en la vida Que él habita en la alabanza En la alabanza en la vida Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas 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 Y si le alabamos 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 Música El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró El día es oro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Venga Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Mientras que venga Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué? Mi Jesucristo contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! Y Jesucristo confío en ti Y Jesucristo confío en el lodo cenagoso Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la batalla oh Señor Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la batalla oh Señor Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Lo que el espíritu diga eso se hará Lo que el espíritu diga eso se hará Porque aquí aquí manda Jehová Porque aquí 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 aleluya manda Jehová Lo que el espíritu diga eso se hará Lo que el espíritu diga eso se hará Porque aquí, aquí, manda Jehová Porque aquí, 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 aleluya, manda Jehová Lo que el Espíritu diga, eso se hará Lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, aquí, manda Jehová Porque aquí, 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 aleluya, manda Jehová Lo que el Espíritu diga, eso se hará, lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, aquí manda Jehová, porque aquí, 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 aleluya, manda Jehová Aquí manda Jehová, aquí manda Jehová, aquí manda Jehová, aquí manda Jehová Aquí manda Jehová, ahora vamos a batir las palmas, ahora vamos a batir las fuentes Pero bártela, 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 bá así, 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 así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, pero déjalo que se mueva, así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, pero déjalo que te toque, pero déjalo que se mueva, pero déjalo que se mueva, así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, 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 así se alaba Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, y déjalo que se mueva, Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque Pero déjalo que te toque tanto, pero déjalo que te toque tanto Jesucristo eres todo Para mí, para todos Jesucristo eres todo Para mí, para todos Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Con Jesús el Rey de Gloria 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 Con Jesús el rey de Sion Tengo salvación, tengo salvación Con Jesús el Rey Divino 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 Tengo el camino Tengo el camino Tengo el camino Tengo el camino Con Jesús Rey del Universo 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 Tengo todo eso, tengo todo eso Solo tú, solo tú, solo tú Mereces toda honra y toda gloria Mereces toda honra y toda gloria Música Jesucristo eres todo, para mí y para todos Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Con Jesús el Rey de Gloria 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 Tengo la victoria Tengo la victoria Tengo la victoria Tengo la victoria Con Jesús el Rey de Sion Con Jesús el Rey de Sion Con Jesús el Rey de Sion, tengo salvación Tengo salvación Con Jesús el Rey Divino, con Jesús el Rey Divino Con Jesús el Rey Divino, con Jesús el Rey Divino Tengo el camino, tengo el camino Tengo el camino Tengo el camino Con Jesús el Rey del Universo Con Jesús el Rey del Universo Con Jesús el Rey del Universo Tengo todo eso Mereces toda honra y toda gloria Mereces toda honra y toda gloria Aunque muchos lo tengan por muerto Aunque otros digan que es puro cuento La iglesia sale al frente y declara Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive, Él vive No está muerto, ha resucitado Él vive, Él vive No está muerto, ha resucitado Aunque muchos lo tengan por muerto Cristo vive, ha resucitado Aunque muchos lo tengan por muerto Cristo vive, ha resucitado Resucitó, resucitó Entre los muertos con autoridad Resucitó, resucitó Entre los muertos con autoridad Resucitó, resucitó La tumba está vacía, resucitó Resucitó, resucitó La tumba está vacía, resucitó Resucitó triunfante La tumba está vacía, la muerte no pudo Él vive, Él vive Él vive, Él vive No está muerto, ha resucitado Él vive, Él vive No está muerto, ha resucitado Aunque muchos lo tengan por muerto Cristo vive, ha resucitado Aunque muchos lo tengan por muerto Cristo vive, ha resucitado Resucitó, resucitó Entre los muertos con autoridad Resucitó, resucitó Entre los muertos con autoridad Resucitó, resucitó La tumba está vacía, resucitó Resucitó, resucitó La tumba está vacía, resucitó Por eso gozoso yo le canto, yo le alabo, yo le exalto y remolineando Al que vive, al que reina por los siglos Por eso gozoso yo le canto, yo le alabo, yo le exalto y remolineando Al que vive, al que reina por los siglos Por eso gozoso yo le canto, yo le alabo, yo le exalto y remolineando Al que vive, al que reina por los siglos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Con amor eterno tu me has amado padre, y con grande misericordia me levantaste De ti será siempre mi alabanza Aleluya A ver pueblo de Perú Con tus palmas arriba Con tus palmas arriba Y todos cantando Y todos cantando Y un rito de júbilo Aleluya Un rito de júbilo Aleluya Un rito de júbilo Aleluya Un rito de júbilo Un rito de júbilo Un rito de júbilo Amarán por mí Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Hombre nuevo me has dado Hacedor de maravillas Ay si yo callara Las piedras Amarán por mí Amarán por mí Entonces algunos a los fariseos de entre la multitud le dijeron Maestro reprende a tus discípulos El respondiendo les dijo Contigo que si estos callaran Las piedras clamarían Si señor No puedo parar, no puedo parar De alabarte a mi Jesús No puedo callar, no puedo callar De certificar tu nombre No puedo parar, no puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar, no puedo callar De expresarme en mi gratitud No puedo parar, no puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar, no puedo callar De expresarme en mi gratitud Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Hombre nuevo me has dado Hacedor de maravillas Los alabemos a Jehová Los libres saltando Los salvo danzando Los alabemos a Jehová Los alabemos a Jehová Arriba Arriba la iglesia ¡Eso! ¡A contra mí! ¡Suscríbete al canal! Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén Jerusalén, 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 a la nueva Jerusalén Jerusalén, 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 a la nueva Jerusalén Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén Jerusalén, 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 a la nueva Jerusalén Jerusalén, 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 Jerusalén a la nueva Jerusalén Música Cristo está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará Esto está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Esto está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Vamos a lavar a Jehová Con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová Con panderos y palmas En la tierra se canta En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová Con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová Con panderos y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.